El Instituto Nacional Electoral inició la primera etapa de capacitación para notificar a 12.8 millones de ciudadanas y ciudadanos que resultaron insaculados para integrar las casillas. Durante las próximas semanas, las y los capacitadores asistentes electorales tocarán millones de puertas en todo el país en busca de la ciudadanía. Buenos días, vengo del Instituto Nacional Electoral. La importancia de esta tocada de puertas es que necesitamos que los ciudadanos que salieron seleccionados nos abran la puerta, atiendan a nuestros capacitadores, se dejen capacitar y participen y tengan esta experiencia en este proceso electoral. Notificamos si es que se encuentra, si no regresamos para hacer una revisita, si en el caso que encontramos a la ciudadana o al ciudadano, le notificamos que fue sorteado o sorteada para fungir como funcionaria de mesa de casilla. En caso de que no se acepte, en ese momento igual lo podemos capacitar o la podemos capacitar. En esta primera visita, las y los capacitadores asistentes electorales sensibilizan a la ciudadanía sobre el valor de la participación de todas y todos sin discriminación y en igualdad de condiciones. Nosotros tenemos una medida para que cualquier persona, sin importar su ideología de género o cómo asista a la casilla, pueda ejercer su voto sin tener algún cuestionamiento sobre su identidad de género. El protocolo para la participación de personas con discapacidad como funcionarias de mesa directiva de casilla. El instituto puede facilitar un capacitador asistente electoral únicamente para ese ciudadano, para que pueda ejercer su derecho a ser funcionario de mesa directiva de casilla. Una vez concluidos los recorridos, se filtrará a la ciudadanía que cumpla con los requisitos legales para poder elegir a las y los funcionarios que integren las 170.000 casillas que se instalen el 2 de junio. Cuando no se aceptan, entran en este segundo sorteo y al quedar seleccionados, reciben un nombramiento con autoridad electoral. Y al recibir su nombramiento, pueden fungir como nueve distintos funcionarios de mesa de casilla. Uno puede ser como presidenta o presidente, pueden ser como secretarios o secretarias, como escrutadores o escrutadoras y como suprentes generales. Solo queda que la ciudadanía participe activamente en estas elecciones. ¿Aceptas? Que nos abran la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!